Más información www.más.org Si las cosas no se usan de acuerdo al manual de operación pueden tener un efecto de menor capacidad o incluso un efecto indeseable. Entonces, eso es lo que he dicho respecto a túneles sanitizantes. Y en general lo digo respecto a cualquier intervención, vale la pena que cuando se considera una intervención potencialmente útil existe una asesoría técnica adecuada para que se use solamente donde es posible que va a ser bien utilizado.